Bueno gente, antes de comenzar este capítulo con el rayo del primer capítulo de la segunda temporada chicos, os quería decir que, bueno, si habéis notado en el canal, ha habido un par de días que he estado sin subir vídeo y eso es porque hay un vídeo con el Borussia, que en teoría, si veis el canal, pues tocaría vídeo del juego de carrera con el Borussia ese vídeo no sé qué pasa, que tengo un problema y hay una parte que se queda todo el rato en negro lo he renderizado como 3 o 4 veces y nada, sigue yendo mal entonces, hasta que ese vídeo no esté bien, pues obviamente no voy a poder seguir subiendo la serie del Borussia porque es que ese capítulo no sé qué le pasa, lo voy a tener que volver a editar o volver, no sé, no sé qué haré pero bueno, lo intentaré traer lo antes posible y también deciros que, bueno, si estos días veis que no subo, si algún día que fallo es porque, bueno, he comenzado las prácticas de coche y claro, las tengo por la tarde y claro, por la mañana es imposible porque yo llevo a instituto además también estoy en época de exámenes ahora que ya va acabando el primer trimestre entonces, bueno, seguramente habrá muchos días que es que no tenga tiempo de grabar así que si hay algún día que fallo, pues bueno, ya os digo de antemano que lo siento ya sabéis que si no subo vídeo es porque o estoy malo incluso a veces estando malo subo igualmente vídeo y si no subo vídeo es porque tengo trabajos del colegio o algo y ahora tengo las prácticas de coche que claro, las hago de dos horas entonces pues, claro, me pilla por la mitad de la tarde y como no tengo algo grabado ya del día de antes pues es imposible que suba vídeo ese día así que bueno, espero que lo entendáis espero que no molesten mucho y sobre todo espero acabar lo antes posible los exámenes que entonces sí que podré tener ya más tiempo para grabar aunque tenga las prácticas pero bueno, de momento esta semana pues puede que sea un poco caótica con los vídeos así que bueno, espero que lo entendáis y os dejo ya con el episodio de hoy chicos ¡Hey! Buenas a todos gente, ¿qué tal? Soy Mauricio y estamos aquí en una nueva temporada chicos con el Rayo Vallecara comenzamos hoy la segunda temporada en primera, como ya sabéis, la temporada pasada pues quedamos primerísimos y vamos a ver qué equipos subieron también con nosotros porque no lo he mirado así que vamos a ver, el Zaragoza ha subido con nosotros como veis por ahí y también el Levante que estaba bastante claro, ha vuelto a subir y no sé quién ha bajado, vamos a ver quién ha bajado a ver si puedo mirarlo la liga segunda, no me deja mirarlo no, no, vale no sé por qué se me ha pillado ahí pero bueno, vamos a ver chicos para comenzar el capítulo de hoy pues vamos a ver qué nos van pidiendo de momento veo que nos piden camisetas así que bueno, vamos a comenzar por el principio desarrollo juvenil mejora un jugador de la cantera, al menos 10 puntos y sacarlo en 10 partidos vale, pues tenemos que coger a uno de la cantera que probablemente sea el chaval aquel, si os acordáis de la temporada pasada que ya teníamos uno de la cantera que tenía 94 pues puede que sea ese lo más seguro, era medio centro creo luego, difusión de la marca obtén 12 millones en ganancias de camisetas bueno, este yo creo que se puede hacer fácil dependiendo si jugamos bien o mal y el largo plazo, nos dicen que aumentemos los abonados de la temporada, al menos un 10% la capacidad del estadio en 3 temporadas vale, este básicamente pues bueno ganando pues y jugando y fichando jugadores así importantes creo que se hace bastante rápido eh, finanzas en 3 temporadas bueno, este ya lo estábamos haciendo vamos por más o menos bueno, un tercio de lo que nos queda éxito nacional acaba la mitad de tabla ojo que nos dicen acabar mitad de tabla no nos dicen, no acabar el descenso sino acabar mitad de tabla y llegar a 16 avos de la copa de España eso es bastante factible que lo hagamos y éxito en continental por el momento nada así que bueno, de momento las cosas que nos piden no son muy difíciles de momento y otra cosa de las que teníamos que hablar era el tema de que nos habían quitado dinero y realmente había mucha gente que me había puesto que no pusiera nada otra gente que sí que me había puesto que pusiera algo eh, bueno de momento yo no voy a poner nada porque creo que es mucho más realista aunque sí que es verdad que también nos quitaron dinero entonces en teoría tendríamos que ponernos algo pero bueno vamos a dejarlo así aunque haya sido un fallo de fija pues vamos a dejarlo y haremos como que no ha pasado nada ¿vale? y bueno, vamos a seguir por aquí mejorando a nuestros jugadores no sé qué mejorarle a Oxford le quiero mejorar algo defensa ya no porque la verdad que la tiene bastante alta entonces lo queremos mejorar en plan tema de esto para que mejore un poco la resistencia y la agilidad así no es tan tosco vamos a mejorarle esto luego vamos a mejorar a Passless vamos a seguir mejorando a Passless que lo tenemos en 75 de media ya mmm esto no vamos a mejorarle los centros sí, vamos a mejorarle centros luego a ver eh porteritos tenemos a Moreira que lo vamos a seguir eh entrenando como no y los dos últimos pues no sé podríamos mejorar a Ambrose seguir mejorando a Ambrose yo creo que estaría bien eh bueno aquí yo creo que lo tiene bastante alto ya a ver pases cortos eh o tiros bueno tiros tiene bastante bien bueno vamos a mejorarle tiros un poco y a ver aquí más podemos mejorar chicos eh Grato Tapia no a Borja bueno a Borja no sé qué mejorarle porque la verdad que está bastante chetado yo de por sí o sea que bueno vamos a mejorarle esto porque quiero que mejore un poco el control de balón tiene muy poco control de balón aunque con lo suple con la fuerza ¿no? ya lo sabemos que es un tanque pero prefiero que mejorarle eso de momento vamos a ver y bueno vamos a seguir avanzando eh de momento no voy a hacer fichajes aunque ya sabéis que Mujica pues está su última temporada ya que no quiere renovar y obviamente vamos a jugar el torneo veraniego porque esto nos da muchísimo dinero o sea fijaos 8 millones más eh si llegamos a ganar el torneo la verdad que es un regalo o sea eh tenemos 8 millones pues tendremos 16 millones para fichar o sea es una burrada eso chicos pero una burrada o sea ya os lo digo y bueno vamos a seguir entrando por aquí la verdad que tendríamos que mirar eh media punta es lo más importante eh lo primero que voy a fichar si es que fichamos algo será el media punta sí o sí porque necesitamos un media punta vamos a ver recupero otra excesión con mesaña Beltrán Luis García vale vamos a mirar los media puntas porque tenemos por aquí un par aunque creo que aún no han llegado los informes no efectivamente aún no han llegado los informes falta un poquito falta un poquito así que de momento lo vamos a dejar por ahí por aquí teníamos un par de jugadores pero bueno esto es nada de momento nada vamos a esperar a que lleguen los informes que teníamos y vamos a seguir avanzando días Christian Pavón ojo Christian Pavón este me lo habéis puesto muchísima gente Christian Pavón de Boca Juniors me habéis dicho que sube bastante lo que pasa que es banda derecho y de banda derecho tenemos a Van Goura entonces bueno tenemos ahí 7 millones por Christian Pavón aunque no lo puedo pedir o sea no puedo ojearlo porque tengo ya muchos ojeadores y no me dejan así que bueno vamos a poner la plantilla para el primer partido de la Copa Internacional Europea esto vamos a poner por aquí a Oxford ¿qué hace ahí? Oxford vamos a poner a Jirai vamos a poner a Passlatch vamos a poner aquí a Tapia por aquí Van Goura bueno Mujica de momento lo dejaremos ahí aunque ya sabemos que este año pues es su último año Toño por Moreno obviamente y Bastians aquí por él vale en la Copa Internacional Europea como veis pues hay muchísimos menos cambios no te dejan hacer tantos cambios es un poco putada pero bueno bueno como ya sabéis también nos han quitado a Zuculini así que ahora tenemos un medio menos y bueno chicos vamos a ver qué pasó en este partido contra el Empoli ¡Suscríbete! y a y y y y y y y y Bueno chicos como habéis visto ese partido Finalmente se nos fue, empatamos Pero bueno lo que bueno es que como veis ahí Caleri y Midesbrück también empataron Así que bueno, seguimos casi igual Así que ya nos toca jugar contra el Midesbrück Y por cierto Borja se ha lesionado Cuatro semanas, un mes Unas quince de tobillo Por eso salía ahí en el partido Ambrose Pero bueno, esperamos que se recupere Pues lo antes posible Y para la Liga lo tendremos Así que no pasa nada Lo perdemos simplemente para esta Copa Así que no pasa nada chicos Vamos a ver qué pasó en este partido Contra el Midesbrück ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicos acabáis de ver ese partido contra el Midesbrück Así que por fin nos llevamos la victoria La verdad que sufriendo también bastante Porque no veas como nos lo pusieron aquí los del Midesbrück Pero bueno, vamos a empezar a entrenar al chavalín este Que es de la cantera Que la verdad que tiene bastante buena pinta Y sube bastante hasta los 94 Bueno, hasta los 94, hasta no sé cuántos Ahora lo vamos a mirar Pero la verdad que tiene buena pinta Y bueno, aprovechando que Borja pues está lesionando un par de semanitas Pues vamos a empezar a entrenarlo Y vamos a ver que por aquí también se nos ha lesionado 5 diásoles Moreno La verdad que en cada partido se les lesiona uno Esto es un festival O sea, al final vamos a acabar jugando con el juvenil Z O sea, del rayo Pero bueno Vamos a mirar los jugadores que teníamos en la cantera Que este era el que yo decía Este también no está nada mal Son palacios La verdad que tiene potencial altito Pero vamos a ir a por Asenjo más que nada Pues porque tiene ya una media bastante alta Y la verdad que tiene unas stats técnicas Que no están nada, nada mal O sea, físico o que a veces le faltan poco Pero bueno Para eso estamos nosotros ahí Para mejorárselo Así que bueno Creo que chicos vamos a dejar este capítulo Este primer capítulo de la segunda temporada del rayo por aquí Creo que ha quedado un capítulo bastante guapo Así que bueno Espero veros en el siguiente capítulo Ya con, supongo, acabando este torneo O no, ya veremos Y a ver si podemos hacer ya algún fichaje que otro Y llegan los informes de nuestros media puntas Que necesitamos uno urgentemente Y bueno chicos Espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos en siguientes vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!